Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Se dice que Bararduk y Elzin Sangü están actualmente involucrados en un nuevo proyecto. El muy esperado proyecto recibirá mucha atención mientras trabajan juntos y son amados por el público. El dúo espera tener la oportunidad de reunirse en sus proyectos futuros. Este proyecto superará la imaginación del público y tendrá una gran reputación como nueva serie. El dúo interpretará diferentes roles y analizará más de cerca un nuevo tema. El dúo interpretará diferentes personajes y cautivará a la audiencia. El nuevo proyecto contará con una gran variedad de escenas que captarán la atención de la audiencia. El dúo actuará en estilos muy diferentes y asombrará al público. Si este proyecto gana un premio, será posible entregar el premio al dúo. La serie se destacará con todas sus buenas características para atraer a la audiencia. El encuentro de Bararduk y Elzin Sangü será mucho más que inspiración para una nueva serie. El dúo cautivará a la audiencia y ganará los corazones de sus fanáticos. El nuevo proyecto se elevará a la cima de la industria televisiva y el dúo hará muy feliz a la audiencia. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Se dice que Bararduk y Elzin Sangü están actualmente involucrados en un nuevo proyecto. El muy esperado proyecto recibirá mucha atención mientras trabajan juntos y son amados por el público. El dúo espera tener la oportunidad de reunirse en sus proyectos futuros. Este proyecto superará la imaginación del público y tendrá una gran reputación como nueva serie. El dúo interpretará diferentes roles y analizará más de cerca un nuevo tema. El dúo interpretará diferentes personajes y cautivará a la audiencia. El nuevo proyecto contará con una gran variedad de escenas que captarán la atención de la audiencia. El dúo actuará en estilos muy diferentes y asombrará al público. Si este proyecto gana un premio, será posible entregar el premio al dúo. La serie se destacará con todas sus buenas características para atraer a la audiencia. El encuentro de Bararduk y Elzin Sangü será mucho más que inspiración para una nueva serie. El dúo cautivará a la audiencia y ganará los corazones de sus fanáticos. El nuevo proyecto se elevará a la cima de la industria televisiva y el dúo hará muy feliz a la audiencia. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.